Hola, ¿qué tal? En primer lugar, mis condolencias para toda la gente que ha perdido a alguien en esta ignominiosa pandemia, esta terrible pandemia. Y segundo, dar un abrazo enorme y muchísimos ánimos a toda la gente que nos está viendo ahora mismo aquí en Leganés Televisión, a todo el mundo en general. Muchos ánimos que ya estamos saliendo de esta, de verdad, ya no queda nada. Fuerza, chao. Gracias. 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 Gracias.